Más de un día un lamento Pero que nadie luchó No lamentan adentro Que toda una costa murió Yo no lamento, es la rubeña perdón Y es que los palcos entrarán a morir Abro la miedo ante el fin que me vio Me hundo a madera sin suerte y drogó Ven, quiero ir fulgó Y si almas queda amor Y pidamos que esto muera Ven, pues en tu interior Está la solución Es algo de Dios que queda Me incomoda la usura Toda la visión y el poder Y hasta germina en la tierra Que aboniza por interés Y una gaviota con tan que decidió En actos suicida y molasa de sol Ríe desprecios, un barco que cayó Y en salud saco su lecho de amar Ven, ven, quiero ir fulgó Y si almas queda amor Y pidamos que esto muera Ven, pues en tu interior Está la solución Y salva lo de Dios que queda Ah, 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 ah Hagamos una revolución, que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sean mariposas Por bandera otro amanecer, por conquista comprender que hay que cambiar las espalas por rosas Mientras se quede al lento, y al buscar con el viento, muchas cosas apenas que da tiempo ven Quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, impidamos que esto muera Ven, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, impidamos que esto muera Ven, pues en tu interior, está la solución, que salva lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, impidamos que esto muera Ven, pues en tu interior, está la solución, que salva lo bello que queda Ven, pues en tu interior, está la solución, que salva lo bello que queda Ven, pues en tu interior, está la solución, que salva lo bello que queda ¡Suscríbete al canal!